Buenas noches mi gente, me encuentro pescando en la zona del río Magdalena, conocido como un sitio del Totoy. Acabamos de atrapar un bagre aproximadamente de 10 libras. Nunca te he visto en este río, mírenlo. Blanco. Blanco, sin pintas o robos. Totalmente blanco como lo pueden ver ustedes. Este bagre, nunca te he visto. Fue atrapado en el lance. Bueno, por la calle, por la calle, por la cola, por la calle. Mirenlo, hermoso, mírenlo. Muy hermoso, blanco totalmente. La furia del agua. La atrapó la canola, la furia del agua. El cuarto Wiltshire Santander. El día martes. Martes Santo. Martes Santo. Miren lo que es nuestro. Como pueden ver, está totalmente vivo. No se va a maltratar. No lo vamos a comercializar porque estamos pidiendo a mi Dios que nos dé la bendición que nos regala Cristo. Porque es una...